Bueno, hemos recibido tres productos, dos de ellos muy glamurosos y sobre todo de una calidad excepcional, ha sido la gamba de la santa y el carabinero. Nunca había probado un carabinero así, la verdad, con esa dulzura, esa tersura, ese sabor cristalino a mar, a nada de marisco, algo increíble, y una hierba medio salvaje que se llama tebete, que me ha encantado, me recuerda a una espinaca yodada, algo maravilloso, y hemos hecho dos platos, uno frío, con la gamba de la santa, que la hemos recubierto con una crema de caviar, coco y café, y el carabinero lo que hemos hecho es aprovecharlo todo, la cola la hemos asado, la cabeza, lo que hemos hecho es freír los sesos de la cabeza como a la romana, hemos hecho un jugo con los caparazones, etc., y el tebete lo hemos guisado con el jugo de carabinero como si fueran unas acelgas o unas espinacas. Así que, bueno, han sido dos platos, creo, que ricos, muy en la línea de la cocina que hacemos en el restaurante, y sobre todo con la idea de poder darles pistas de cómo veo yo el producto a los cocineros de la isla.